pero que muy bien esta semana seguiremos trabajando con la asignatura de enviar en las instrucciones a través de la siguiente cómo es que desde una única célula podemos obtener un organismo entero como éste o como éste o como éste si nuestra primera y única célula simplemente se replicara o sea se dividiera una y otra vez así y así y así y así sucesivamente lo que deberíamos obtener es algo parecido a esto porque todas las células son iguales y cada una generaría las mismas características por suerte para nosotros la naturaleza fue bastante sabia y nos dio algunas ventajas competitivas en la evolución veamos que la historia para los humanos es algo así la primera de tus células se forma a partir del óvulo de tu madre y el espermatozoide de tu padre no voy a entrar en detalles aquí de cómo ocurre este proceso pero los genes que están en el interior del espermatozoide ingresan en el óvulo materno y así se genera la primera célula que contiene todos los genes necesarios para generar un ser humano esta célula se la conoce como cigoto o cigoto el cigoto en cuestión de unas 24 horas comienza a replicarse y dividirse generando células fijas exactamente iguales a la célula original cada una de estas células se denomina blastómeros los blastómeros se siguen dividiendo en sus células fijas una y otra vez hasta formar un grupo de células que se parecen a una mora y por eso la llamaron módula lo más interesante de estas células que son todas iguales y que tienen la potencialidad de convertirse en cualquier célula de nuestro organismo entonces se las conoce como células totipotenciales luego de varios procesos de replicación o división celular necesitamos que suceda algo excepcional una de estas células decide diferenciarse, dejar de ser como su grupo ¿esto suena? esto se conoce como diferenciación y es algo tremendamente importante esa célula que comienza a diferenciarse va a tener una forma diferente y a generar algunas proteínas diferentes a las células que le dieron origen esta célula ya diferenciada a su vez va a seguir dividiéndose y sus hijas también van a tener procesos de diferenciación así cada grupo de células ya con funciones más específicas van a formar los órganos como por ejemplo el corazón, el hígado, el páncreas, los pulmones y a medida que las células siguen replicando se forman estructuras cada vez más complejas como los sistemas de órganos, o sea el sistema circulatorio, el sistema respiratorio una vez que los órganos y sistemas están organizados, el cuerpo sigue siendo procesos de división celular que ahora ya podemos empezar a hablar de mitosis, las mitosis ocurren desde el principio pero ahora que sabemos lo que es la división celular hablamos de mitosis y aumenta entonces el volumen del organismo generando un embrión cada vez más grande hasta el momento del nacimiento pues esto a 3 me 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 me